En coordinación con la Dirección de Educación y Cultura del INJUVE del Ayuntamiento Municipal de Berriosabal, Chiapas, que preside el licenciado Alder Cepeda Valencia, se realizó el pasado fin de semana en el fraccionamiento de Ciudad Maya la inauguración de la Semana Cultural, Recreación y Deporte. La Semana Cultural se estará llevando a cabo el 18 al 22 de noviembre, del 4 a 8 de la noche, donde se realizarán actividades deportivas de voleibol, ejercicios de elasticidad, talleres para niños, como Cuentacuentos, Escoge, Lee y Exponlo, actividades de biblioteca, videoconferencias, talleres prácticos y teóricos sobre el medio ambiente y biodiversidad. En este sentido, la directora del INJUVE, Susana Montesinos, aseguró que la finalidad es tener a más jóvenes productivos y no problemáticos, creando conciencia sobre las causas y efectos sobre sus actos, promoviendo de esta manera una vida sana y con valores.